bueno voy a grabar hoy un vídeo de cómo montar desmontar y parchar este llantas de 24.5 22.5 para camiones trailer con torton o tractor como los conozcan entonces este pues no tengo la herramienta pero voy a decir que lo que se ocupa y bueno pues lo primero que se ocupa en cuanto llega un camión para parcharlo para revisarlo para quitar o cambiar una llanta se ocupa este un maneral este 32 milímetros de pulgada este que te facilitará para aflojar las tuercas primero es lo principal que tienes que hacer aflojar las tuercas con un dado 32 o 33 milímetros le puede quedar cualquiera cualquiera de los dos a la tuerca al menos de que sea tuerca y capuchón pues hay un dado especial para tuerca y capuchón que te puede ayudar a aflojar las tuercas el segundo paso es este es comprar este un gato o conseguir un gato de 50 toneladas con este gato puedes este levantar cualquier tipo de trailer este que venga bien cargado no hay bronca yo los he metido y no pasa nada este no importa que sea trooper es bueno y lo siguiente se va a ocupar este estas barras este desplegadoras que son bueno de estas barras para sacar este la llanta del ring y también se va a ocupar un marro talachero que es para despegar es este marro que estamos viendo aquí se va a hacer para despegar este la llanta entonces este con este marro es para despegar las llantas con las barras que vimos es para sacar las llantas este ya tengo un vídeo yo que mi canal este de como este bueno como saco como yo saco una llanta con las barras y con este marro talachero se despega la llanta entonces este no es este bueno es es algo lo más práctico y lo más barato para sacar esto y ya casi por último pero no no tan lo último se va a ocupar este una bazooka o una marrana para sellar las llantas este para rápido para que no estés batallando le echándole gasolina en caso de que no puedas conseguir esta esta bazooka pues este pues este bueno te recomiendo echarle gasolina no bueno te decía que le puedes echar gasolina pero bueno si tienes la bazooka mejor entonces este lo siguiente es un buen compresor un compresor bueno que no esté tan grande el compresor pero que si te levante fácil este sin problemas las 100 libras las 100 libras de presión para que puedas calibrar la llanta sin problemas bueno y aquí te dejo este un vídeo para que te des unidad de cómo le puedes hacer este con ese tipo de llantas para armarla ahí también sale al último el último del vídeo sale cómo se usa la bazooka también este sale como como le puedes hacer este para bueno para quitar la llanta y te das una idea cómo se usan las barras y bueno espero que te haya gustado el vídeo este es para un seguidor que me pidió este vídeo